Resolvamos la vida y sabe que ahí están sus 200 pesos de ofrenda hasta la próxima que necesite viene a orar por mí No señores si no somos mercaderes los pastores no somos pelagatos somos embajadores de Cristo Y nosotros velamos por ustedes si ustedes no lo saben y si ustedes no lo han leído el día de mañana Los pastores de esta iglesia van a dar cuenta por ustedes por cada uno se dan cuenta que el trabajo pastoral no es cualquier cosa O son de esas ovejas ve y mira este pastor si es barco tú plantea tu problema y vas a ver como ese es suavecito No vayas con aquel porque ese si es bien legalista ese te va a decir que el pecado es pecado y vienen y nos Buscan hermano verdad que no es malo fumar Verdad hermano que no es malo tener dos mujeres ¿Qué quieres que te diga hermano? ¿Por qué no le haces esa pregunta a Cristo directamente? ¿Qué crees que te va a decir Jesucristo? ¿Que el adulterio es bueno? ¿Crees que Jesucristo te va a decir que ver películas que no son aptas para tus ojos son buenas que las veas? ¿Crees que Jesucristo te va a decir que trates mal a tu esposa está bien? Hermano no andes buscando el pastor que se te acomode Porque si tú tienes pertenencia en un redil sujétate Y sujétate con amor Porque el pastor nunca te va a decir algo que te dañe Siempre con el temor de Dios te va a hablar a través de la palabra para que tú sepas como debes de vivir Último paso hacia la vida cristocéntrica Cuando tu vida gira alrededor de Cristo El Señor cubre todas tus necesidades Siempre Juan 14, 13 Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo ¿Escuchaste? Y todo No alguna cosa Y todo por supuesto Estamos en el entendido ¿Verdad? Que se esté en la voluntad de Dios No le vas a pedir algo a Dios que se fuera a su voluntad Ay Señor que se muera mi vieja para que me consiga otra Te la vas a pasar de rodillas toda tu vida Y es más Dios le va a decir Tin, tin, tin Y tú dices Señor escuché tres tin Sí porque le aumenté 45 años más a tu vida ¿Cómo la ves? Si ya no la soportabas Ahora otros 45 años la vas a soportar Y para que veas Que te va a dar calor todos los días de tu vida Le añado 40 kilos A ti que no te gustaba el amor por kilos Ahora te aguantas Hermano no juegues con Dios No le pidas a Dios cosas que no están dentro de su voluntad Nunca la vas a recibir Mira jovencita si estás buscando un varón No busques allá afuera lo que Dios tiene aquí adentro Ay Señor pero aquí no hay ojos verdes Chécate los de acá de los cuatro que están de este lado Señor por favor Si tú no tienes misericordia de ellos ¿Qué la va a tener? Cuando menos es un grupo de luchadores pero con máscara Que se llamen los cuatro fantásticos Hermana Aquí está adentro lo que tú necesitas Y Dios quiere darte Si tu vida no está girando alrededor de Dios No es cristo-céntrica Algo sombra Dios tuvo que tratar muy duro conmigo hermanos Dios tuvo que tratar muy duro conmigo Y yo entendí una cosa No sé si se acuerdan que cuando les platiqué algo del testimonio yo les dije algo Que yo llegué a una puerta angosta Si estaba dormido, si estaba soñando Si Dios me permitió ver eso, yo no lo sé Pero estoy seguro que yo lo vi Y la puerta estaba cerrada Sé que no era mi tiempo Pero yo oí la voz cuando dijo Yo no tengo un lugar para ti aquí Y me sonó a dos cosas Todavía no era mi tiempo No había morada para mí allá adentro A pesar Que soy pastor Puedes tener un ministerio Y no estar tu nombre Anotado En el libro de la vida Yo puedo interpretar eso A lo mejor estoy equivocado Pero yo quiero Estar en su presencia Puedo desgastarme predicando Y mi nombre no estar anotado en el libro de la vida Porque así lo dice Mateo 7 En tu nombre predicamos En tu nombre sanamos En tu nombre echamos fuera demonios Y la respuesta fue No los conozco No los conozco Como que no lo conoces Como que no nos conoces Si en tu nombre lo hicimos Pues no los conozco Y luego que dice Apartados de mí Hacedores Te das cuenta Que ser cristocéntrico No es una opción Te das cuenta Que vivir en Cristo Con evidencias No es Si te levantaste Si te levantaste De buenas o de malas Tú decides Tú decides Si tu vida Es cristocéntrica Te aseguro Que hay más de un testigo Que pueden decir Si es cierto O no es cierto Y sabes con qué Podemos empezar Con los de tu casa Con los de tu casa Por eso Yo quiero que mi vida Glorifique a Dios Yo sé que Dios Tiene un lugar para mí Estoy seguro De mi salvación Y estoy seguro Que por su misericordia Ahí estoy Pero lo que no quiero hacer Es vivir Un ministerio Donde no refleje A Cristo Yo quiero reflejar A Cristo Todos los días En mi vida Y que mi vida Gire Alrededor de ti Cierra tus ojos Y toma en esta tarde Una decisión Tú bien sabes En dónde has fallado Tú bien sabes En dónde estás fallando Tú sabes Si tu vida Es cristocéntrica Y hay evidencia De ellas Tú sabes Si solamente Aquí es donde Vienes Representas Un papel Representas Una farsa Pero no hay Una realidad En tu vida Tú sabes En dónde Estás parado Si Jesús Dejó plasmado Ese versículo Esas palabras En Mateo Capítulo 7 Fue por algo No todo No todo el que me dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Sino los que Hacen la voluntad De mi Padre Te quiero preguntar Directo Estás haciendo ¿Estás haciendo La voluntad De Dios? ¿O tienen que Traer a un Pastor Para que te Predique Del diezmo Para que diezmes? ¿O tienen que Venir Y invitar Los pastores De este lugar A un pastor Para que hable Del adulterio Porque tú Andas En adulterio ¿O tienen que Traer a un Pastor De jóvenes Para que te Digan Que no seas Un joven Rebelde Tú sabes Dónde Estás parado Pero lo que Te dije Hace un momento Es muy simple Y sencillo O eres O no eres